Tengo una forma de hablar, de enviar no cabe dudar Tengo de lado el brazo, tanto amor como dulzura Sobre esas personas que, así de la mano no es en vano Por lo que te informaré, de las cosas como un ser humano Te acudiré, te acudirá, lo que voy a invitar más la condena Deja de soñar, me hace tocar, entre el mundillo y ahora ya me echas Aquí sigo yo, compiéndome el dolor Haciendo mi idea, de perderte nunca por tu color Aquí sigo yo, escuchándote menos Haciendo lo imposible, no perderte nunca por tu color Don mi forma de amar, de esa persona a la que la quieras En mi forma de detener el mundo, a la paz y no la guerra No me duda de pensar, fuera tu amiga esa La que tiene el color de rojo, la que abre y no me enfrenta Que la cunderé, que la cunderá, lo que voy a invitar más la condena Deja de soñar, me hace chorar, entre el mundillo y ahora ya me echas Aquí sigo yo, compiéndome el dolor Haciendo mi idea, de perderte nunca por tu color Aquí sigo yo, escuchándote menos Haciendo lo imposible, no perderte nunca por tu color Aquí sigo yo, escuchándote menos Haciendo mi idea, de perderte nunca por tu color Aquí sigo yo, escuchándote menos Haciendo mi idea, de perderte nunca por tu color Aquí sigo yo, escuchándote menos Haciendo mi idea, de perderte nunca por tu color Aquí sigo yo, escuchándote menos Haciendo lo imposible, a no perderte nunca por tu color Aquí sigo yo, escuchándote menos Aquí sigo yo, escuchándote menos Haciendo mi idea, de perderte nunca por tu color Haciendo mi idea, de perderte nunca por tu color Haciendo mi idea, de perderte nunca por tu color Haciendo mi idea, de perderte nunca por tu color